La batalla continuaba. El destino de esa guerra estaba en las manos de unos pocos, pero ese lugar se ponía más sombrío por los seres del mal que habitaban ahí. Pero el final se acercaba. ¿Quién saldrá vencedor? ¿El bien o el mal? La batalla final, escrita por Casamitos Micaela y su grupo se encontraban frente a la hacienda de San José, listos para librar aquella batalla que los llevaría a la libertad y a la tan anhelada justicia, amenazada por los hermanos Aranga, pertenecientes a la sociedad secreta de la Orden de la Rosa Triste de Santa Catalina y aliados con varios seres sobrenaturales, incluidas las brujas del aquelarre, de la Rosa de Cristal, quienes fueron derrotadas fácilmente por los aluches y los valientes hombres de Xochipala. El tiempo se terminaba y la vida de la madre de Micaela estaba en serio peligro. El plan ideado por Marcel no era nada discreto. La operación debía realizarse lo más pronto posible. Los trasgos y los aluches protegidos por la daga de Micaela conjuraron una gran bola de fuego y la lanzaron con gran precisión al portón de la hacienda, que se hizo añicos con el impacto. Justo en la entrada los estarían esperando los hermanos Aranga. Micaela entró junto con los trasgos y aluches en posición de batalla, mostrando una gran determinación para acabar con todo esto pronto y justo detrás de ella entró caminando lentamente Marcel, el cazador, con sus características y pose arrogante. Este miró a los hermanos Aranga con mucho desprecio. Los hermanos vieron al cazador y quedaron sorprendidos. Estaban seguros que lo habían asesinado cuando capturó para ellos aquel temible hombre lobo. Ernesto mencionó, yo te vi morir. Estoy seguro que tu maldita sangre brotaba, mercenario inmundo. No me importa si has vuelto de la muerte, tras hacer un pacto con el diablo o alguna de tus absurdas trampas. Ahora tendré el placer de matarte dos veces. Marcel volteó a ver a Micaela y le dijo, ve por tu madre, yo tengo que cobrar mis propias deudas. Micaela sabía que la prioridad era salvar a su madre y esa pelea con los hermanos Aranga podía esperar. Dejaría todo en manos del cazador. Volteó a ver aquel anillo de jade que le había dado su padre y pudo sentir como si palpitara y le indicó la dirección del norte. Señal que su madre seguía con vida y tenía que darse prisa. Se convirtió por completo en jaguar y corrió a toda velocidad a una pequeña capilla dentro de la hacienda. Aquella capilla, a diferencia de las demás, era completamente negra y en su interior, en lugar de encontrarse las pinturas y crucifijos típicas de ese lugar, se encontraban símbolos extraños y un pentagrama en el suelo que parecía estar pintado con sangre. En medio del pentagrama se encontraba atada en Edina. Tenía varias cortadas realizadas por la bruja Ailana, quien seguramente utilizó la sangre para dibujar el pentagrama. Alrededor se encontraban cinco veladoras encendidas. Entre las sombras emergió Ailana y su gato familiar. Ailana señaló a Micaela con su mano huesuda y dio la orden de atacar a su espíritu protector. El gato asistió con la cabeza y en un segundo se transformó en una gigantesca pantera que superaba en tamaño y seguramente en fuerza a Micaela, transformada en jaguar. El espíritu familiar se arrojó con la intención de terminar con la vida de Micaela, quien esquivó con dificultad la embestida. Un trazgo que la acompañaba le dijo a Micaela mientras adoptaba una posición de batalla «Déjanos jugar un rato con el gatito, va a ser divertido, te toca la bruja fea a ti». El familiar, al ver la amenaza, dio un zarpazo a los pequeños aliados. Los aluches desaparecieron evitando el golpe. Un trazgo salió volando por el impacto, pero uno de ellos, muy valiente, clavó su lanza en la pata de aquella pantera. Con su carita verde y extraño peinado, sonrió al ver al animal herido. Los aluches se materializaron sobre el familiar. Uno de ellos tapó sus ojos. La pantera se sacudió por instinto y, al distraerse, el aluche lanzó una piedra y le dio directamente en su ojo izquierdo. Aquella piedra voló con tal fuerza y puntería que la pantera perdió la visión y empezó a sangrar. La bruja empezó a realizar un hechizo para repeler a los pequeños seres, pero fue inútil. Micaela conjuró el poder de los dioses para proteger a los trazgos y aluches, quienes se volvieron inmunes a los poderes de la inmunda bruja. Ailana, al ver que su espíritu familiar estaba perdido en la batalla, decidió atacar directamente a Micaela. De sus manos brotaron bolas de fuego y las arrojó a Micaela, quien las esquivó con facilidad. Se arrojó sobre la bruja con la intención de terminar con ella y salvar a su madre. Pero, al parecer, la bruja tenía algo preparado. Invocó rápidamente un hechizo que hizo que Micaela fuera lanzada y arrojada fuera del templo, al igual que los trascos y los aluches. El familiar estaba gravemente herido. La bruja se agachó y puso sus manos sobre la criatura y empezó a lamer sus heridas. De ellas empezó a brotar un pestilente humo gris que envolvió a la bruja y al familiar. Al despejarse, Micaela y los pequeños quedaron sorprendidos por todo lo que había pasado. Aquella maldita acabó con la vida de su aliado y absorbió su poder para sí misma. Ailana se levantó del piso y lanzó una mirada amenazante a Micaela. En su rostro, aún cubierto de sangre, se dibujaba una macabra sonrisa. Lanzó una fuerte risa y dijo, Ahora morirás. Ni tus patéticos dioses te salvarán ahora. Llamas empezaron a cubrir su cuerpo y su velocidad incrementó increíblemente. Se lanzó contra Micaela, quien bloqueaba sus rápidos ataques, causándole bastantes quemaduras. Micaela cambió su cuerpo al de una mujer jaguar y sostuvo fuertemente su daga, que tantas victorias le habría traído en el pasado e invocó la protección de los dioses. Pero la bruja la superaba en fuerza y velocidad. Pero el deseo de Micaela por salvar a su madre era más fuerte que cualquier cosa. La batalla siguió en la hacienda. Los ataques de los aluches y los trasgos no parecían tener ningún efecto en aquella bruja. Las llamas de la maldita bruja parecían crecer cada vez más. Micaela estaba completamente acorralada y debilitada. No podía conservar por mucho tiempo su forma de mujer jaguar. Todo parecía estar perdido. Irremediablemente tomó su forma humana y la maldita bruja aprovechó para golpearla y tirarla al suelo. Micaela se encontraba completamente derrotada. Jamás podría tener la tan anhelada justicia para su pueblo. Ailana se acercó a Micaela con la intención de terminar con su vida, utilizando sus propias llamas y para dar el golpe final. En ese momento, Micaela giró su mirada y parecía que el tiempo corría muy lento. Escuchó la voz de su padre, el gran Yolot, y le dijo, No temas hija, aún no es tiempo. Al mismo tiempo que escuchaba como algo cortaba en el aire, era una flecha que voló. Y en ese momento atravesó el cuello de la maldita bruja, quien no pudo hacer completamente nada para continuar la batalla. Aquella flecha salvó la vida de Micaela, quien le habría disparado. Fue Enedina. Su propia madre aprovechó que la bruja estaba demasiado confiada y en su victoria no notó su presencia. Enedina habría despertado gracias a un trasgo, quien también cortó sus ataduras con su pequeña lanza mientras se llevaba a cabo la batalla. La bruja avanzó con confianza hacia Enedina mientras Micaela se encontraba derrotada. Quitó la flecha de su cuello y amenazante le dijo, Ahora morirás con mis propias flamas. Enedina sonrió triunfante y le dijo, Un muerto jamás podría quitarme la vida. En la marquesina de la hacienda, uno de los aluches tropezó con un balde de agua y cayó aquel líquido sobre la bruja, provocando que se derritiera. Tras tropezar y ganar la batalla contra la bruja más poderosa jamás enfrentada por Micaela, solo atinó a decir, No me van a regañar por eso, ¿verdad? Enedina rápidamente fue a curar las heridas de Micaela, quien obviamente no podría continuar la batalla. Ahora todo estaría en manos de Marcel, quien estaría peleando ahora contra los hermanos Aranga en persona. Marcel, frente a los hermanos Aranga, se acomodó su sombrero. De media ala sobre su cabello gris, los miró con una mirada retadora mientras les decía, No he regresado del infierno por ustedes, jamás me quitaron la vida. Si yo hubiera estado en ese momento, yo habría acabado con ustedes. Le quitaron la vida a mi subordinado y mejor amigo, un cambiaformas. Vine a cobrar la deuda con intereses ahora. Gonzalo, sabiendo que Marcel era un mercenario, le preguntó por el nuevo precio, que seguramente sería cubierto con creces por las riquezas que podrían sacar del pueblo minero de Xochipala. Pero la respuesta de Marcel no era la que esperaban. Con un tono molesto les dijo, Me deben aún la captura del hombre lobo. Con los intereses, ahora es cien veces más del precio pactado. Mataron a mi amigo, el precio de su vida es cien veces más, por lo que me deben, por el hombre lobo. A pesar de que los precios eran ahora absurdamente altos, Gonzalo Aranga consideró que podría cubrir el precio con las riquezas del pueblo. A lo que él dijo, estamos de acuerdo con el precio. Marcel, con su porte soberbio, les dio la espalda y lleno de confianza dijo lo siguiente, Aún no he acabado. Aún no he dicho el precio de lo más caro. Se atrevieron a burlarse de mí, de mi reputación y mi orgullo. El precio que ahora deben pagar, por esa ofensa, va a ser su vida. Gonzalo Aranga sacó con una rapidez impresionante su pistola y disparó contra Ernesto Aranga. La bala surcó el aire y dio de lleno entre sus cejas, acabando con su vida al instante. Gonzalo Aranga no parecía estar preocupado por su hermano. Únicamente atinó a contestar, ¿Cómo es posible que una simple bala le haya quitado la vida? Marcel contestó, soy el mejor cazador de escorias sobrenaturales de Europa. ¿Quién dice que es una simple bala? Marcel ahora disparó en contra de Gonzalo, quien pudo moverse a tiempo. Pero la bala le dio en el hombro, haciendo que perdiera por completo sus poderes de brujo Warlock. Aquellas balas de plata disparadas por el cazador habrían estado preparadas para terminar con cualquier ser sobrenatural. Marcel, con su carácter soberbio, sabía que ella había ganado la batalla contra los hermanos Aranga, pero quiso aplazar un poco más su venganza. De un par de tiros a las rodillas de Gonzalo, quien inmediatamente cayó al piso gritando de dolor. Marcel se acercó lentamente, disfrutando el pánico en la mirada de Gonzalo, quien pronto dejaría este mundo. El cazador apuntó a la cabeza de Gonzalo mientras dijo Solo son negocios, con esto tendremos saldada la deuda. Antes de disparar, algo sucedió. Alguien apareció. Se mostró ante sus ojos un cardenal llamado Meliet, líder de la Orden de la Rosa Triste. Marcel lo reconoció de inmediato y enfundó su pistola en señal de respeto, a pesar de su gran soberbia. Él sabía que no podía hacer nada en contra de él. El cardenal le dijo Veo que quieres cobrar tu venganza. Yo no me opongo. Lo que quieres es la vida de los hermanos Aranga. Ya tienes la de Ernesto. Déjame entregarte la de Gonzalo. El cardenal sacó un frasco de su sotana y le dijo a Gonzalo que la bebiera, quien obedeció sin decir una sola palabra. Su cuerpo parecía convulsionar. Sangre brotaba de sus ojos. La agonía era inmensa. Tras unos minutos de sufrimiento, quedó tendido en el suelo y su corazón dejó de latir. Sin embargo, parpadeó. Marcel supo lo que estaba pasando. Gonzalo, en efecto, habría perdido la vida. Pero ahora estaba pasando por algo mucho peor. Sus uñas se empezaron a crecer y le crecieron colmillos. Las heridas de las balas se cerraron por sí solas. Ahora, aquel maldito se había convertido en un vampiro. Mostró con fiereza sus colmillos y se dispuso a atacar a Marcel. El cardenal gritó, detente imbécil. Una deuda es una deuda y ahora con tu vida mortal la has pagado. El cardenal Meliet se acercó a Marcel y le dijo, el dinero, siempre por el dinero. Esos hermanos idiotas solo se fijan en él. El cardenal jamás notaron la verdadera riqueza de Xochipala, un lugar que desde tiempos ancestrales es capaz de otorgar gran poder por sus características únicas y algún día serán mías. Lástima que ya no podré confiar en estos inútiles. El cardenal caminó hacia las sombras y desapareció por completo sin dejar rastro, seguramente utilizando algunos de los túneles secretos realizados anteriormente por los monjes franciscanos. Gonzalo de ahora en adelante estaría privado de la luz del sol y se encontraba completamente derrotado. Sin embargo Marcel no tenía cómo acabar con él. Jamás pensó que tendría que pelear contra un vampiro y aprovechando los pocos minutos de oscuridad, Gonzalo huyó del lugar. Marcel, el cazador, se reunió con Micaela y el resto del equipo y les contó lo sucedido. La victoria era suya, pero ahora el enemigo había mostrado su verdadero rostro. Alguien que podría controlar sin problema los hermanos Aranga y asientos como ellos, el cardenal Valied. Mientras Marcel los ponía al tanto, Micaela también les contó la existencia de un portal. Micaela le dijo a Nedina que dentro de él pudo ver la imagen de dos hombres que libraban una batalla también, que era un hombre mayor de sombrero y un joven. Pero lo extraño era que portaban ropas muy diferentes a la de este tiempo. La presencia de ese portal ahora era todo un misterio. Lo mencionado por el cardenal comenzaba a tener sentido. Había algo más en ese pueblo, mucho más valioso que los recursos mineros. No cabe duda que con la llegada de extranjeros a México algo del mal de esas tierras llegó aquí. Pero el mal y el bien siempre han existido y siempre están en guerra. Esta vez en el pasado le tocó a Micaela y sus aliados enfrentarlo. Quienes se marcharon de ahí con la victoria acompañados de los aluches y los trasgos, junto con Marcel y con los pobres hombres que quedaron del pueblo de Xochipala. Pero no lo hicieron para festejar, lo hicieron solo para sanar sus heridas, para seguir combatiendo el mal. Aquí termina la saga de Micaela. Depende de ti si quieres que sigan estas historias. Házmelo saber. ¿De qué manera? Pues dejando un comentario o tu like. O viendo otro de mis videos anteriores. Muchas gracias si llegaste hasta aquí. Les mando un saludo a todos a la comunidad más chingona que existe. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.